día número 3 en cuba la primera excursión del día de hoy es cocinar nos pusimos nuestros delantales y lo primero que teníamos que hacer era hacer un mojito después nos tocó cocinar la comida que nos íbamos a comer y la verdad que lucio y yo hacemos buen equipo eres buen partidor de filetes spoiler llevaba 8 mojitos probados para descansar mes y una máquina que daba un miedo que flipas después de comer nos fuimos a hacer carreras con un juguete típico que utilizan los niños cubanos allí y bueno no salió del todo bien después teníamos una búsqueda del tesoro por la vana y acabamos